acaba de llegar el campeón de américa el gremio de porto alegre de brasil acaba de arribar al aeropuerto internacional de viru viru en el departamento cruceño hoy el campeón de américa acaba de llegar a bolivia para participar en este torneo de primer nivela hoy el torneo que se realiza en el trópico cochabambino es uno de los mejores torneos a nivel internacional también estuvo acá mario crón de volar mario crón de vol estuvo contento bailando es hincha del del gremio la verdad que mario crón de vol estuvo pues ahí esperando el arribo de este importante club uno de los mejores club a nivel internacional y la verdad que el gremio ha venido para llevársela la copa la verdad que el gremio ha venido muy preparado pero vamos a ver vamos a ver porque el trópico el equipo del trópico cochabambino se ha venido también preparando a ojo ojo el trópico puede dar sorpresa en este evento la verdad este es un evento de primer nivel y lo más importante será para medir lógicamente el objetivo es poder poder medir lo he dicho lo ha dicho claramente mario crón de vol es poder medir pues el nivel de fútbol lo que tiene fue bolivia y es muy importante es muy importante que a esta edad los jóvenes puedan enfrentarse en estos encuentros para ir mejorando ir corrigiendo y como son jóvenes todavía pueden pueden mejorar vamos a ver pasajes de esta llegada del campeón de américa a tierra boliviana también arriba estas horas imagino acá el aeropuerto de virubiru internacional para comenzar este esta competencia va a ser bastante maratónico aguardamos al plantel de gremio estamos acá en el aeropuerto de virubiru esperando conjunto tricolor el campeón de las canteras de américa viene con todo el potencial aunque también comienza la próxima semana la liga braseña categoría sub-17 justamente bueno ya empieza a ponerse en modo de ambiente festivo como dijo hace instantes el compañero que está a cargo de la música vamos a tocarle la canción y justamente en este momento se empieza a tener ese ritmo viva santa cruz con la expectativa de la recibe del plantel de gremio bueno ya está mario carmenbol va saliendo ya mario está encabezando la delegación mario carmenbol precisamente allá viene mario carmenbol encabezando la delegación viene gremio llega gremio acá está el plantel de gremio justamente recibe ahí está el técnico bueno ahí está el profesor va llegando precisamente ahí está el conjunto de gremio cómo está profesor aquí vamos a mostrarlo ahí están los chicos viene gremio llegó el conjunto de brasil todo bien bueno ahí está el saludo para la cámara bueno bueno profesor cómo está bienvenido a bolivia imagino contento profesor muy contento muy agradecido por la invitación y esperamos hacer un buen trabajo que los jóvenes puedan tener una integración con otras equipos es importante para la formación bueno son los campeones de canteras de américa imagino que viene con todo el potencia para el rey internacional de copa evo sí sí como es campeón campeones en rosario pero muchos jóvenes subieron para la 20 y otros ascenderon la 16 para la 17 esperamos continuar haciendo un buen trabajo y esperamos competir a altura del torneo me gustan con boca profesor qué tal los chicos saben que es muy difícil partido de alto nivel dos equipos de camiseta muy muy pesada que va a ser un buen duelo entre los chicos para el crecimiento como atleta como personas un gran juego y esperamos competir a altura del torneo un mensaje a toda bolivia que venga a la vista deportiva feliz contento por la invitación y volto a repetir que eh posamos a hacer un buen torneo y agradecer a a receptividad no 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 esperaba que que sería tanto tal vez ni ni merecimos tanto una receptividad tan grande y muy muy grande excelente y la otra en técnico de los puntos de gremio ahí se va la foto vamos a esperar nosotros acá ahí está la foto con el maricrón en bol también algunas autoridades ahí está la la parte importante viene justamente como decía no ahí está la bandera de gremio y pero en y con el nombre de bolivia ahí está justamente bolivia ahí está ahí está la autoridad pone la foto tiene el momento ahí está el conjunto de gremio arribó al departamento de santa cruz amigos en todo el país arribó el plantel de gremio ahí está bueno ahí está bueno vamos a molestarlo a mario a ver qué dice la estativa que tiene la llegada acá a lo que es el este bueno mario cómo está bueno estar bienvenido sí un gran equipo con mucha trayectoria y estamos recibiendo con todo el cariño que se merecen por la importancia de este campeonato la verdad muy contento y emocionado bueno pues que gane toda santa cruz bueno ahí está la palabra de mario vamos a quedarnos nosotros aquí vamos a ver aquí están los chicos todo bien todo bien hola está bien bueno tu nombre el nombre leandro mi decantista qué posición juegas el defensor delantero qué posición juegas miyo campo miyo campo ¿con qué te salen bolivia? ¿contento? sí, sí está feliz, salen bolivia, feliz sí, sí, muy feliz ellos ahora en portugués bueno nosotros seguimos molestando acá para acá esta otra imagen que tiene vamos a ir a esta otra vez y sacan la otra imagen una foto más para lo que es el que imaginamos el postal seguramente quedará para siempre acá ¿no? vamos a seguir votando las autoridades que también están, vamos a molestarlo más acá bueno, ahí están los chicos también acá está también el parte del cuerpo médico imagina, vamos a ver, vamos a preguntarlo bueno, ¿cómo está? bienvenido, buenas tardes, su nombre, su nombre ¿cómo está? ¿todo bien? ¿me ha bolivia? ¿con qué te ha bolivia? ¿con qué te ha bolivia? ¿con qué te ha bolivia? bueno, con este te ha bolivia dice el parte del cuerpo médico bueno, acá están, ya empiezan a dar la bandera y así es el panorama, acá nosotros amigos en todo el país, en la red multimedia va a desentrar el plantel de gremio deje el aeropuerto Vivo Vivo Internacional, vamos a nosotros también ir saliendo con el plantel ahí está llegando con todo el equipaje con todo el equipaje ahí está el profesor nosotros así estamos recibiendo el plantel de gremio ahí está ya hablamos, tenemos la oportunidad también conversamos con Mario Cordenbol que dio la bienvenida a la delegación de gremio en lo que fue la delegada internacional el sector donde arribó el plantel tricolor, azul, blanco y negro son los últimos campeones de canteras de América seguramente con la intención de repetir acá en Copa Evo que arranca el domingo y el debut de Boca será ante los perones de gremio ante Boca el día lunes propiamente ahí está ahí están los brasileños bastante grandotes con esta edad de 7 años con una misión de conseguir el título ahí se van con el sombrero de la región de Santa Cruz propiamente nosotros estamos aguardando que vayan subiendo más jugadores acá está el otro el color también que se aproxima vamos a aguardar ahí está acompañando Mario Cordenbol para que todos aborden al bus al bus de que lo va a llevar hasta la región de Villa Tunari acá precisamente bueno seguimos nosotros vamos a en la piente este amigos en el Facebook estamos en vivo por la red multimedia sigue llegando los chicos ahí van subiendo todo bien bueno ahí está ahí está un saludo para todo bien ahí están los chicos van subiendo el equipo de gremio va subiendo el plantel de gremio así de esta manera van una delegación el penúltimo equipo que llega para el torneo internacional mañana sábado pago el último y el que va a debutar el fin de semana con el deportivo en el partido de fondo ahí está parte del cuerpo técnico el saludo con el Mario Cordenbol nosotros ahí va el hincha número uno que pide autografía imagina la fotito ahí la fotito provincialmente están tallando algunos aspectos se imagino que será en este momento lo que va la delegación de gremio que arribó ya Bolivia ya está el plantel tricolor está el equipo inmortal el 4-8 ya está bueno es el pasito de Mario característica bueno característica de Mario Cordenbol he inventado varios pasitos en cuanto al baile ahí está bueno bueno amigos aquí estamos nosotros en vivo para la página de Red Multimedia bueno de Mario Cordenbol que está aerando la tarde al ritmo de al ritmo de esta música en la región oriental de nuestro país bueno bueno otro que se aproxima para abordar al bus ahí está va subiendo más jugadores al bus que lo llevará hasta la región del car de Villa Tuna el campeonato sudamericano sub 17 copa Evo bueno va subiendo más jugadores acá está otro jugador que también va subiendo bueno ahí está otro jugador que también va subiendo de a poco ya van subiendo todos al bus que lo llevará hasta bueno el 4 de tiro llega el día sábado tengo la información el 4 de tiro llega el día sábado así es el 4 de tiro llega el sábado también Bolívar de la misma manera y claro también a Aurora y Nueva Santa Cruz el deportivo trópico ya está en la región del trópico el plantel local que va a debutar el domingo ante Sao Paulo rival que mañana arriba acá de aeropuerto Virumiro de Santa Cruz bueno otra foto para Mario Otra foto que se toma con Mario y todos los participantes que están en este momento bueno nosotros a ver si vamos a antes de que el bueno a ver vamos a seguir perdón por acá vamos a pasar bueno ahí está el equipaje del delantel de gremio acá está el equipo el equipaje de gremio que van subiendo a poco los chicos ahí está la parte también del cuerpo técnico bueno profesor todo bien todo bien ¿cómo está? buenas tardes hola bienvenido a Bolivia Grímio de Porto Alegre quiero representar un Brasil una competición internacional sí gracias 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 ahí está bueno en el idioma portugués pero bueno procuramos entender un poco más para que la gente sienta o vea como el plantel de gremio llega al departamento se va directamente hasta la región de Villatilari bueno ahora sí vamos a conversar con Mario si nos permite bueno ahora sí bueno Mario contento ya imagíname ya llegó el plantel de gremio mañana simplemente San Pablo de Estelar sí estamos contentos de recibir estos grandes equipos con gran trayectoria hoy llegó gremio ya está Boca ya está River ya está universitario de Sporting Cristal está la U Católica y bueno la verdad estábamos muy contentos de tener estos equipos que con tanta trayectoria que nos va a servir para medir cómo estamos los bolivianos en esta categoría justamente el campeón de Catedral San Médico gremio que no hace mucho salido campeón de torno internacional sí es un placer y mañana llega San Pablo un equipo que no vamos a descubrir ahora entonces estamos muy contentos a ti la mañana llega San Pablo mañana 3 de la tarde llega San Pablo así que estamos contentos gracias ahí está Mario Florentbol algo ajetreado con el tema de lo que las fotos por supuesto con los fanáticos algunos simpatizantes también de Mario Florentbol bueno aguantamos más un poquito vamos a ver si ya no hay mañana ya no queda más bueno gracias bueno nosotros nos subimos al bus nos vamos en el bus bueno bueno gracias bueno vamos a hacer un paneo ya estamos en el bus vamos a hacer un paneo perfecto ya estamos nosotros en el bus del equipo de gremio acá vamos a irnos con los chicos hasta Villa Tunario Olímpico bueno chicos bienvenido a Bolivia imagina contentos no ahí está el saludo a la cámara todo bien bueno chicos bienvenido a Bolivia todo bien todo bien no chicos gracias bueno ahí está contentos están los chicos bienvenido a Bolivia bueno español bueno cómo estás bienvenido a Bolivia muy bien gracias por la recepción bueno el ambiente qué tal qué te parece muy bueno muy bueno muy bueno muy feliz buscando el título de la Copa Evo claro siempre juegan con el Boca qué tal van a debutar con Boca Juniors el primer partido ahora va a ser una gran gran partida bueno ahí está ahí está vamos a seguir muy contentos bueno ahí está la autoridad ahí está la autoridad en la próxima hora ya van a estar en el trópico de Cochabamba donde va a ser el campeonato este campeonato internacional bienvenidos este queridos jóvenes felicitarlos por estar en este lindo equipo de trayectoria mundialista esperamos que le vaya muy bien y que se lleven un lindo recuerdo acá de Bolivia felicidades y bienvenidos nuevamente ahí está bueno ahí está contento vamos a seguir avanzando vamos a seguir molestando a los chicos a ver bueno un pequeño aliento vamos a seguir con los chicos qué tal bienvenido no, 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 abris no, no, abris no, no, abris no, abris no, abris bueno acá vamos a molestando ¿qué tal? buenas tardes bienvenido ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal con Boca? nada amigo debut con Boca ¿qué tal con Boca? no, no, no ahí está con Boca ahí está con Boca ¿qué tal? ahí está los chicos nos cuidamos vamos a sin embargo esta tarde ya los chicos ahí está buen ambiente están ya yendo para la parte ¿qué tal? bienvenido a Bolivia buenas tardes ¿todo bien? ¿todo bien? voy a ir con Boca voy a ir con Boca ¿qué tal con Boca? primer partido con Boca Junior muy grande y estamos prontos ¿a ganar? va a ganar ahí está ganar con Boca dice aquí estamos aquí estamos hola ¿cómo estás? buenas tardes ¿tienes nombre? José Guillermo bueno importante la preparación ¿contento de estar en Bolivia? sí, muy feliz sí, muy bueno vale, vale vale, vale vale, vale vale, vale vale olé, olé olé, olé, olé olé, olé, olé somos grevistas siempre apoyando macacoputo siempre se relimitando somos grevistas do mundial somos grevistas y cantamos para generar olé, olé olé, olé olé, olé, olé olé, olé olé, olé olé, olé vamos, grevios vamos, grevios ahí está el olé, olé del plantel de gremio seguimos acá visitando dando una vuelta por el bus acá está el más pequeño ¿qué tal? todo el capitán capitán, ¿cómo está el nombre? bueno, muy gracias ¿qué nombre? Juan Víctor Lima primero partido contra Boca Juniors ¿cómo está el equipo preparado? muy preparado entrenamos mucho para eso viemos muy enfocados jugaron en Argentina con Newells con Newells fueron campeones contentos seguramente una bala para el título de la Copa Evo sí, campeón fue muy importante este título viemos confiándose más aún para acá ahí está bueno, entendemos ahí está ¿qué nombre? Juan David bueno ¿preparaste? ¿te preparaste bastante para esta competencia? ¿te preparaste? muy preparado para esta competencia muy importante para nosotros en este calendario ¿qué te dice Boca Juniors? ¿no? será un juego muy importante para nosotros pero estamos muy preparados perfecto gracias ahí está seguimos hablando chicos vamos seguir para acá vamos a ir ¿qué tal? ¿cómo te va? buenas tardes buenas tardes bueno ¿qué nombre? Casio un apellido conocido en Brasil yo soy arquero arquero Casio bueno ¿qué tal el plantel? ¿se preparó? ¿se trabajó para esta competencia? sí, trabajamos mucho para estar acá hicimos un buen viaje y vamos arriba para traer ese título para Brasil ¿se viene todo el plantel o se queda una parte en Brasil? porque comienza la próxima semana la categoría 17 en Brasil sí, sí vamos a pedir un juego en Brasil pero cuando retornamos jugamos en casa contra Red Bull bueno ahora decía debut con Boca Jr ¿qué tal ese partido? imagino con todo para ¿no? porque Brasil con Argentina hay una rivalidad bastante hasta en categorías menores bueno vamos a esperar que bueno se cire un poco el bocadito que le preparó también de que no hambre ¿no? no, también gracias gracias ahí está bueno vamos a dejarlo que bueno dejar que se sirve un gran equipo como nosotros somos también entonces acreditamos que será un buen juego y vamos encima de Boca para ganar y sumar más tres puntos perfecto bueno acá me dicen el hijo de Paquetá es el capitán ¿sí? sí hijo de Paquetá ¿Lucas Paquetá? ¿o qué? ¿sí? parece un po' Paquetá un poquito un poquito ¿cómo la cosa? ¿cómo la cosa? ¿qué te sabes? ¿tu papá? no, no, no nada me manda un mensaje me manda un mensaje que es el hijo de Lucas Paquetá nada bueno de repente ¿cómo juegas? bueno ahí está perfecto me decías entonces Boca es un examen para ustedes ¿no? para buscar el título no, vamos vamos jugar contra el Boca el primer partido del Copa Epo y necesitamos ganar para caminar hasta el título bueno como arquero ¿qué tal está el equipo? ¿preparado? sí muy preparado ¿qué puede destacar de este plantel de repente en la parte de la ofensiva del medio campo ¿dónde es la fuerza de gremio? todas las partes de nuestro equipo somos muy fuertes y acreditamos que vamos jugar siempre juntos y vamos sobreseguir en todas las partes sea en defensa ataque criación en todo ¿qué pedió el profesor en las prácticas? ¿qué pedió en este último entrenamiento para el torneo Copa Evo? ¿qué aprendemos antes de venir para acá? ¿qué pedió el técnico? ¿qué pedió para nosotros? ¿cómo jugar la boca a los rivales? mucha competitividad ser muy firme mucha raza y poner la bola en el chão y jugar ¿alguien más habla español acá del grupo? ¿o que entiende español? bueno el único bueno gracias gracias ¿dónde está Igor? ¡IGOR! vamos a seguir vamos a seguir a ver nosotros acá estamos con el equipo de gremio ¿dónde está el que marcó goles en Argentina en Copa Canteras de América que fue goleador vino o no vino vamos a molestar acá Casio jugaron jugaron el torneo internacional de Canteras de América ¿verdad? no hace mucho que marcó me parece Yardiel ¿dónde está Yardiel? ¿vino Yardiel? no vino el otro atacante tampoco su compañero creo que es Calil ¿otro atacante? ¿otro? ¿Querney? ¿está acá? ¿Querney? ¿dónde está? ¿Querney? no, no, no estoy bien bueno Jardiel ¿no vino? bueno, no vino perfecto bueno dice que no no se quedó pero finalmente el plantel es amplio ¿no? dentro de la jerarquía que tienen los chicos seguramente que van a buscar el título en este torneo internacional bueno aquí están los chicos descansando cómodamente tranquilos ya después del viaje largo y el avión ¿no? otro viaje no tan largo pero imagino que van a ir conociendo el paisaje que tiene en nuestra Bolivia querida por supuesto ahí están los chicos Bolivia muy linda bueno ahí dice Bolivia es muy lindo ahí dice el jugador brasileño claro su primera experiencia acá están los chicos descansando tranquilos los jugadores bueno ahí está todo bien ¿no? contento ahí está contento el jugador acá está en la silla delantera diríamos como un atacante todo bien todo tranquilo bueno gracias ahí está feliz ya descansando el jugador perfecto amigos así nos acompañamos nosotros con lo que fue esta transmisión desde el aeropuerto Virubiro en arriba del plantel de gremio el campeón de ojo con lo que voy a decir es el campeón de las cantidades de América donde estuvo Cerro Porteño Colo Colo Peñarol de Uruguay además de Lius de Argentina y salió campeón invicto algunos no están en la delegación pero el plantel obviamente cuando es un equipo el nombre es lo que se resalta ¿verdad? perfecto estaríamos nosotros cerrando con todo lo que fue esta transmisión en vivo desde la llegada del conjunto de gremio al aeropuerto internacional de Virubiro ahora estamos ya rumbo rumbo estamos rumbo prácticamente a lo que es el CAR de Villa Tunari estamos saliendo ya del aeropuerto ya avanzamos un poco rumbo a lo que es la parte de tropical Cochabambino así que espérenos estaremos arribando al CAR más tarde unas 4 horas imaginamos exagerando de repente 5 horas pero estaremos arribando al sector del CAR para ya completar de a poco este grupo internacional de lo que es Copa Evo mañana llega el último equipo brasileño Sao Paulo que va a debutar ante el conjunto deportivo tópico perfecto será hasta entonces amigos un fuerte abrazo permiso Bolivia hasta más tarde hasta más tarde hasta más tarde Gracias.